Bueno, muy bien, nos encontramos en esta mañana con Florencia, con María Marta, que bueno, tienen una propuesta muy interesante y una invitación para hacer. Así que bueno, quiero que me cuenten de qué se trata y sobre todo cuándo es obvio. Bueno, principalmente muchísimas gracias por el espacio y hola a todos los televidentes. Bien, la propuesta que tenemos en realidad es invitarlos a todos a un momento de reflexión y de charla en torno al cuidado animal. Florencia ahora nos va a contar cómo es que surgió en realidad esta propuesta. Bueno, cuestión que consideramos realizar una charla abierta, un conversatorio con una diputada provincial que se llama Andrea Bosco del PRO y a su vez con una de las chicas referentes de la protectora de animales cuidando huellas, Cori Cipolone. Si querés contar un poco cómo surgió la propuesta, digamos, de dónde vino. Bueno, con los jóvenes de Juntos por el Cambio nos surgió esta propuesta por el tema de que veíamos muchos perros en la calle y todo eso. Entonces, bueno, decidimos hacer un poco lo que es una charla sobre cuidado animal consciente. Bueno, hablaste de esto, importante esto, consciente, ¿verdad? De un cuidado animal consciente. Y en nuestra ciudad se ve mucho esa problemática. Nosotros vemos que siempre la protectora de animales trabajan muchísimo, hacen descargos vía Facebook. A ver, cuéntanos un poco cómo es la realidad de nuestra ciudad en cuanto a los animales. Sí, lo cierto es que precisamente para eso los queremos invitar a esta charla, que lo vamos a dejar en suspenso, que todos esos temas los escuchen de primera mano de las chicas que están en la protectora. Nosotros lo que sí podemos decirles es que muchas veces nosotros como sociedad, nosotros en el diario estamos como en automático y no nos podemos realmente a pensar qué es crueldad animal, qué es maltrato animal, qué es ya sea en los animales domésticos, como pueden llegar a ser los perros, los gatos, lo que fuere, los domésticos, qué es lo que vemos en la ciudad, como también los que hay en granja, viste, el hacinamiento de los animales, la crueldad con la que se tratan los procesos de los animales en granja. Bueno, en esta charla en concreto vamos a focalizar, si se quiere, lo que son animales domésticos y también todo el rol que está teniendo la protectora en lo que es concientización de adopción de los animales y también qué hacer en el caso de que encontremos algún animalito, un gatito, lo que fuere, rondando por la vía pública y que necesita urgente un hogar o acogida, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, muy interesante sobre todo porque además van a hablar con gente no solamente que está empapadísima en el tema, como son la gente de Cuidando Huellas, sino también una diputada, que tal vez esto sirva para una propuesta o para un lineamiento de cómo mejorar esta situación. Exacto, estás en lo correcto. Andrea, precisamente, ella es militante de la agenda de Cuidado Animal, Andrea tiene varios y vastos proyectos presentados en esta línea, entonces también es muy interesante lo que tenga ella para aportar en lo que se viene trabajando la legislatura bonaerense en esta temática y en lo que se puede tratar de realizar, digamos, mancomunadamente con nuestro municipio o lo que podemos llegar a bajar de los proyectos de ley que se están trabajando en la legislatura bonaerense al municipio de Salta. Flor, contanos un poco cuándo es esta charla y por qué sería importante que la gente se sume y se conecte en esta charla. Bueno, es el miércoles 30 a las 7 y media, lo estuvimos publicando ahí en Instagram. Perdón, 19.30. 19.30 en Instagram está el flyer, que ahí está el ID y el código de acceso, todo, así que, bueno, los esperamos. Esto es, entonces, por Instagram, perdón, por Instagram, es por Zoom, el flyer está en Instagram. Ah, perfecto. Ahí quedó, ahí quedó. Entonces, nosotros igual vamos a pasarles el flyer para que todos puedan ver y tener en cuenta esta charla porque, bueno, ¿creen que es muy importante, que es oportuna para ahora y que es importante? Mira, es muy bueno lo que vos estás diciendo y yo creo que estos temas son transversales a otras situaciones. Por ejemplo, nosotros nos focalizamos en lo urgente, en la pandemia, en los casos, en que es lo urgente. Pero hay toda una cuestión de cosas importantes que también hay que seguir viendo al unísono o al mismo tiempo que uno maneja los temas urgentes porque la pandemia lo que nos dio fue la posibilidad de reorganizar las cartas de juego, reorganizar las estructuras. Y creo que también ser más conscientes y más amorosos con los animales también es parte de una sociedad que progresó y que también tiene en cuenta, no se mira al ombligo, sino mira a los demás y a las demás formas de vida. Exacto, exacto. Bueno, mujeres, muchísimas gracias. Entonces, están todos invitados al día miércoles 30 a las 19.30 horas vía Zoom y en la plaquita están en Instagram. En Instagram. Sí. En Instagram, ¿cómo figura? Arroba Juventud Protagonista Salto. Ok, ok. Listo, mujeres, muchísimas gracias. Muchas gracias, Eli. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos.